Para nosotros desde la Cámara Nacional, para entender muchas cosas que no las teníamos tan cercanas, abordamos la cuestión básicamente de todo lo referente al tema de contratación de personal, de mano de obra local y el tema de proveedores locales, donde claramente hay una intención tanto del gobierno como de los empresarios mineros de recorrer un camino para ir consolidando un proceso para lograr objetivos vinculados con las decisiones legales, pero transcurrir un camino. Es muy importante la conjunción del gobierno, la gente que vive cerca de donde están desarrollando los emprendimientos y obviamente los empresarios. Definitivamente, hoy el tema de la comunicación y la integración público-privado, la participación de las comunidades, la participación del sector de los trabajadores y demás, van a permitir que se construya una minería sólida, no solamente acá en Catamarca, sino que es lo que estamos buscando en todo el país. Y creo que reuniones como esta son muy productivas porque se determinan cuestiones de sentido común y de trabajar en conjunto para que los objetivos que finalmente son comunes a todos, porque a ver, ¿qué queremos en cada una de las provincias donde se desarrolla la minería? Queremos empleo genuino, queremos empleo de calidad, queremos mayor bienestar para las poblaciones y de alguna manera la minería, es una herramienta fundamental y sobre todo en provincias como Catamarca, que hoy tiene a la minería como creo su actividad central y con un potencial enorme y con proyectos concretos que están avanzando. O sea, no es una ilusión, sino que es una realidad que se va construyendo y el hecho de que haya una interacción público-privada, seria, responsable, con puentes de confianza, poniendo sobre la mesa las inquietudes que cada uno tiene, me parece que es el camino que hay que recorrer. ¿El gobernador les pidió más inversión en Catamarca? ¿Están trabajando en acciones concretas en cuanto a esto? Bueno, lo que dijo claramente y yo comparto es que las propiedades que están otorgadas tienen que ser utilizadas para materializar inversiones y que claramente los proyectos tienen sus tiempos, tienen su periodo de maduración, hay decisiones que en muchos casos como se trata de empresas extranjeras, también tienen ingredientes que exceden de las decisiones locales. Pero creo que el concepto que manifestó el gobernador en el sentido de que se tiene que evitar la especulación con respecto al manejo de propiedades y demás y que las propiedades inactivas tienen que reactivarse, es totalmente lógico. ¡Gracias!